qué tal amigos hoy vamos a ver un tutorial sobre la página llamada offer nation una plataforma que lleva bastantes años funcionando y pagando sin ningún tipo de problemas los pagan por paypal entre otros medios de pago el registro totalmente gratis no tienes que invertir nada para poder retirar simplemente te creas una cuenta y realizan las tareas que te ofrece la plataforma cuando llegues a un mínimo de pago pues retiras y la verdad que el mínimo de pago también es bastante bajito así que seguramente cobras bastante rápido ya bueno vamos a ver un tutorial muy completo sobre esta plataforma como les acabo de decir pero como siempre antes los invito a que se suscriban al canal si aún no lo están y así saben cuando voy subiendo nuevas páginas para ganar dinero por internet ya sea si te gustan las páginas gratuitas como también los negocios de inversión recuerda también bajar y pasarte por mis otros canales si es que te interesa algún tipo del contenido y muy importante que por lo menos tú unas al canal de pagos ya que desde acá estoy exclusivamente subiendo los comprobantes de pago de cada página que trabajo y así te vas a enterar siempre qué páginas siguen pagando sin problemas ya y por último el grupo en tele era para que siempre te enteres de los primeros sobre nuevos vídeos noticias sorteos etcétera bien amigos dicho esto vamos a continuar con offer nations que como les digo es una plataforma que bueno si aparece por acá me parece estar en funcionamiento desde el año 2003 al parecer ya la verdad que tiene bastantes años funcionando y pagando sin problema así que es una de mis favoritas sobre todo si quieres ganar dinero en paypal bien lo primero que vamos a ver ahora entonces son las principales características de offer nation para eso la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace el cual los va a llevar directamente al artículo que están viendo acá en pantalla y si bajamos un poquito les dejo pues los datos sobre la empresa una breve descripción y acá vemos las características principales hasta la fecha está pagando sin ningún tipo de problemas el retiro mínimo de tan solo un dólar ya por eso les comentaba que tiene un pago bastante bajito puedes cobrar por paypal también hay otras opciones como escribir bitcoin amazon acá puedes ver mi último comprobante de pago bueno esto del bonus la verdad que actualmente no estoy muy seguro si sigue activo o no ya por lo menos yo cuando me registré tan solo por crear la cuenta ya comenzaba con 0.25 dólares en mi saldo de retiro o sea que ya el mínimo de pago me quedaba en mucho menos un dólar ahora no sé si ese bonus estará activo si es así pueden dejarlo en los comentarios y así nos enteramos entre todos ya si te gusta invitar amigos tiene un nivel de referidos puedes ganar el 25 por ciento de comisiones también posee un concurso donde reparten mil dólares entre los 20 usuarios que más dinero ganen así que si eres activo dentro de la plataforma quizás entres en este concurso y bueno te lleves un premio extra también tiene un sistema de puntos donde conseguimos los puntos realizando las tareas que nos ofrecen y esos puntos los podemos cambiar por dinero ya un punto corresponde a un céntimo de dólar la página prácticamente es válida para todo el mundo pero como siempre si estás en un país y no te permite el registro también coméntalo para poder enterarnos y bueno acá hay más características que puedes ir leyendo como por ejemplo el mínimo para cobrar en bitcoin son de 50 dólares si acumulamos 500 puntos podemos cambiar por una tarjeta amazon de 5 dólares pero antes de poder hacer ese canje debemos por lo menos haber cobrado una vez un retiro en efectivo ya sea por paypal escribir ya y otra cosa es importante la suspensión de la cuenta perderás tu cuenta si estás en activo por lo menos duren durante 90 días ya así que cuidado con eso para no perder pues la cuenta bien como nos registramos en offer natio para eso acá les dejo este banner el cual si dan clic lo va a llevar directamente a la página de offer natio acá arriba a la derecha dice join free van a dar clic y desde acá van a completar el formulario de registro acá vamos a colocar pues nuestro nombre como dice acá full name colocas tu nombre luego tu apellido acá en el login información bueno estos datos aparecen por defecto pero acá colocas tu usuario ya donde dice username y colocas tu usuario luego un password te creas una contraseña luego acá repiten la contraseña luego acá colocas tu dirección de correo electrónico y repites tu correo electrónico como recomendación si vas a cobrar por paypal te recomiendo que pongas el mismo correo electrónico de tu cuenta de paypal ya luego bajamos y acá tenemos los datos de dirección pues colocan los datos sobre su dirección luego dirección 2 y necesitan añadir algún dato más luego acá pues selecciona su estado o provincia acá les van a aparecer pues todo con respecto a sus bueno están recibiendo ya su ciudad su estado o provincia acá su código postal y acá su país vale recomiendo primero que seleccionen el país y luego pues completen los demás datos ya bien por ejemplo si tampoco sabes lo que es tu código postal o no sabes cuál es pues simplemente ve a google coloca en el buscador código postal de tu país tanto tanto y seguramente te va a aparecer la información inmediatamente que son unos numerillos ya luego acá esto es la información de pago vale acá aceptan las políticas y luego acá pues colocas los datos de pago si vas a cobrar por paypal tu dirección de correo electrónico de paypal si lo vas a hacer por escribir también tu dirección si lo vas a hacer por bitcoin pues tu dirección de monedero ya y bueno acá si no entiendes bien esto puedes traducir al español acá dice acepto recibir correo electrónico de marketing bueno esto si quieres lo aceptas o no acá si entiende estoy de acuerdo con las políticas de privacidad esto lo tienes que aceptar si o si he leído y acepto los términos y condiciones también lo tienes que aceptar si o si resuelves el captcha y le das en registrarse con eso ya tendría tu cuenta creada en ofernation pero recuerda siempre ir a tu correo electrónico y confirmar mediante el enlace que te envían ya seguramente te van a enviar un enlace en el cual das clic y confirma tu cuenta y con eso ya finalizas tu registro en ofernation bien ahora para acceder a la cuenta vamos a dar clic acá en login y vamos a ingresar con nuestro nombre de usuario y contraseña que usamos al momento del registro resolvemos este captcha damos clic en login y estamos dentro de nuestra cuenta como pueden ver acá estamos dentro de nuestro dashboard por así decirlo para el principal acá podemos ver en cash balance pues el balance en dinero lo cual podemos retirar en points balance los puntos que tenemos los cuales podemos luego cambiar por dinero ya vamos a ver eso luego pues estadísticas de nuestros referidos las ganancias etcétera por acá tienes un chat donde puedes ir chateando con los miembros acá pues información sobre esto me parece que son algunos algunas encuestas que tienes disponibles por acá y acá algunas estadísticas más y acá muy importante también lo que son social media que es la red social de facebook twitter de la plataforma importante que lo sigan acá no sólo para estar al tanto de las noticias y cualquier cosa con respecto a la plataforma sino que de vez en cuando van colocando códigos de promoción y esos códigos ustedes pueden ir acá a donde dice home promocodes y desde acá colocan los códigos y pueden ganar algún premio que pueden ser no sé punto dinero etcétera ya así que estar siempre atento a las redes sociales bien volvemos y bueno lo primero que recomiendo que hagan una vez que tengan la cuenta vayan acá en editar cuenta y completen cualquier información que les falte ya desde acá también podrán editar sus medios de pago podrán editar cualquier información adicional cambiar contraseña lo que sea y pero recomiendo que revisen bien esta sección ya seguramente los medios de pago ya están guardados que los pedían a la hora del registro pero de todas formas confirma que aparezcan bien correctamente desde esta sección como también cualquier otro dato personal ya bien una vez que ya tenemos eso creado pues lo que nos interesaría sería comenzar a ganar puntos en este caso y para eso tenemos el menú superior desde acá tenemos la sección de encuestas y la sección de muros de ofertas el tema es que acá tienes que ir ingresando en cada sección que puedas y ver qué encuestas tienes disponible ya por ejemplo acá vamos en encuestas populares y acá van a encontrar pues diferentes muros de encuestas ya acá como siempre les digo traduzcan al español si no entienden algo y acá dicen nuestras principales encuestas diarias sobre acreditación bueno hay diferente impuesta la idea es sin entrando siempre en la mayor cantidad de impuestas para ir respondiendo lógicamente y ganar más puntos el tema que en todas las encuestas nunca vas a poder o entrar en todas o completar en todas porque porque siempre no o no cumples con el perfil o la encuesta caducó o entraste tarde lo que sea pero es difícil que siempre complete todas las encuestas ya por lo general cuando comienzas una encuesta lo que te hace son preguntas filtro o preguntas de calificación que quiere decir esto pues que con esas preguntas el anunciante o sea la persona que realizó la encuesta por así decirlo está filtrando para que solamente personas de un determinado perfil contesten esa encuesta entonces si en esas preguntas filtro de calificación no cumple con el perfil te van a sacar y no vas a poder completar la encuesta ya bueno con respecto a eso acá en el blog si van a la sección ayuda y acá donde dice recibir más encuestas les dejo un artículo con algunos tips para crearte un buen perfil de encuesta a pasar preguntas filtro etcétera que seguramente te va a ayudar bastante no te estoy diciendo que vas a poder completar todas las encuestas claro que no pero seguramente vas a tener una idea más clara y podrás quizá responder un poquito más de encuestas ya pero como digo depende de eso igual que la cantidad de encuestas disponibles que tengas también varía mucho del país donde estés hay países donde llegan bastante encuestas a diario como por ejemplo en eeuu en españa en méxico como otros países donde quizás lleguen menos ya así que la cantidad de encuestas que realices a diario va a depender de estos dos factores claros claves perdón que es el país y tu perfil de encuesta así que ten bien claro eso pero como te digo siempre intenta entrar en la mayor cantidad de muros de encuestas posible y lógicamente realizar la mayor cantidad de encuestas que tengas disponible ya luego es lo mismo con los muros de oferta en lo que respecta a la cantidad de tareas que puedas realizar mucho varía también del país donde estés ya pero bueno acá en los muros de oferta la verdad que hay bastantes tareas como por ejemplo que puedes encontrar tareas tipo ver anuncios escuchar la radio ver vídeos descargar aplicaciones móviles realizar registros en diferentes tipos de páginas hacer búsquedas por internet bueno hay un montón responder más encuestas hay un montón de tareas también que cada muro de ofertas te ofrece ya y como siempre les digo el trabajo es entrar en cada uno ver qué tareas tienen disponibles y realizarlas ya acá también pueden ganar bastante pero bastantes puntos dependiendo del país donde estén y si no entienden de qué se trata una tarea pues simplemente clic derecho traducir español con google chrome y les salen todas las instrucciones acá puedes ver ofertas ofertas para realizar con el móvil desde tu computador encuestas quick y tus puntos bien entonces con estos dos muros es la clave o las tareas que iban a tener disponible para ir sumando la mayor cantidad de puntos posible ahora cómo cambiamos los puntos por dinero otro punto importante para eso vamos a volver acá al home para no perdernos y bien como pueden ver acá yo tengo 77 puntos y acá en cash balance tengo 4 por 26 ya entonces qué es lo que tengo que hacer para transformar estos puntos a dinero pues ir acá donde dice convertir vamos a dar un clic y acá podemos hacer tanto convertir puntos a dinero o convertir dinero a puntos ya en este caso vamos a convertir puntos a dinero y voy a colocar 77 puntos que ya tengo y eso corresponde a 0.77 dólares le doy a convertir y listo como pueden ver ya tengo en el balance 5.03 dólares y me quedaron 0.86 puntos vale entonces esa es la forma para convertir los puntos ahora también veamos por acá ya vimos esta sección en esta sección la sección de referidos también es muy importante ya para que siempre vayan aumentando sus ganancias o comisiones si van acá encontrarán acá su enlace de referido y este link siempre lo pueden compartir con sus amigos por redes sociales si estás haciendo vídeos de youtube pues a sus tutoriales deja el link en la descripción por email marketing por blog por donde sea pero promociona el enlace reformando una pequeña red que la larga también te va a ayudar a incrementar tus ganancias así que es muy importante que aprovechen pues esta sección de referidos ya luego también está la sección de concursos que como les comenté al principio del vídeo pues van a premiar a los mejores trabajadores acá como pueden ver los 20 primeros trabajadores son mejores trabajadores pues si ganan premios ya acá están los premios que se van a ganar el primero pues 350 dólares y mira la cantidad que llega ganada esta persona en esta página la verdad que es algo increíble y acá pues si damos clic traducido al español dice los 20 mejores ganadores en ofernation.com ganarán uno de los premios efectivos como se muestra en la tabla de clasificación a continuación los premios efectivos se agregan automáticamente a su cuenta al final del concurso ya concurso actual comenzó el primero de febrero del 2021 12 am y termina el 30 de abril del 2021 11 59 ya y mira el primer ganador se gana 350 dólares el segundo 200 dólares el tercero 100 dólares y ya reducen los premios a 50 50 30 30 y el último ganador que sería el número 20 pues lo último ya prácticamente se ganan 10 dólares ya no está nada de más este concurso y mira la cantidad de dinero que ha ganado este esta cantidad es con loco si será todo lo que ha ganado desde que se registró tu usuario la plataforma o solamente desde que comenzó el concurso porque la verdad que es bastante dinero y si es desde que comenzó el concurso pues fíjate lo que puede llegar a ganar dependiendo del país donde esté también que eso haría mucho ya así que bueno cantidades bastante grandes y de forma gratuita simplemente pues trabajando con las tareas que te ofrecen bien que más bueno acá tenemos saldo de cuenta retiro en efectivo retirar punto como este punto etcétera bien entonces ya hemos visto cómo registrarnos hemos visto cómo se ganan los puntos cómo convertir los puntos los referidos los concursos y ahora nos falta lo más importante que es cómo retirar las ganancias ya para eso es tan simple como ir acá donde dice week drag si quieres retirar lo que tienes acá en efectivo tienes que ir acá en win drag y acá pues colocas la cantidad que quieres retirar acá te dice que paypal te va a cobrar un 2% de comisiones acá aparece tu dirección de correo electrónico por defecto le das en win drag y listo recuerda que el mínimo de tan solo un pago la primera vez que realices un pago en esta página pues me parece que tardará quizás 24 horas dos días o más tres días no recuerdo bien pero dar un poquito más de lo normal en pagar porque confirman tu correo bueno el primer pago realiza todo ya luego del segundo pago hacia arriba prácticamente los pagos son instantáneos incluso acá está esta misma opción que puedes cobrar a partir de un dólar igual y prácticamente te llegan al instante aunque no sé mucho cuál será la diferencia porque yo he cobrado de las dos luego del primer pago y tardan casi lo mismo ya luego está la opción de escribir acá el mínimo sí que es de cinco dólares y acá en bitcoin pues no sé que dice acá traducimos al español no tiene suficiente efectivo para solicitar este método de retiro bueno acá aumentó a 200 ya me parece que está el mínimo 200 dólares y eso normal ya que el disco está bastante elevado así que prácticamente todos los mínimos aumentan y supongo que por todas las páginas ya qué cositas más bien acá tenemos rewards estas secciones para canjear premios en este caso pues yo no tengo premios disponibles quizás los premios varíen dependiendo del país donde estés ya pero por ejemplo acá vas a encontrar quiz card de amazon y éstas las puedes canjear por los puntos ya así que por eso que también importante a veces si no te interesa cobrar en efectivo y te interesa canjear por buscar pues mantener los puntos ya o si no si tienes saldo en efectivo hacen la inversa en convertir y convierte el saldo en puntos y bueno pues poquito más que decir la verdad cualquier duda consulta que haya quedado ya saben que la pueden dejar tanto los comentarios de este vídeo como los comentarios del blog puedo responder bastante rápido si te ha gustado este vídeo te agradecería pero un montón que dejes un like aprovecha esta plataforma recuerda que en la descripción del vídeo están todos los enlaces correspondientes y no te olvides puedes suscribirte al canal pasar por los demás canales muy importante el canal de pagos amigos y el grupo en telena bien amigos nos estamos viendo en próximos vídeos tutoriales espero que este vídeo les haya gustado y si quieres apoyar el canal pues que mejor que compartir este vídeo lo estamos viendo en próximos vídeos adiós